y renova completamente tus energías para ver si es que ustedes se relajan estas preciosas flores, rosas ahora vamos a hacer un diseño de hena muchas gracias por su apoyo vamos a terminar con un tónico un tónico para mi sobrina Karen, un tónico limpiador sobre todo en su espalda hoy día ha venido mi sobrina Karen mi querida Karen para una empieza y una sesión de hena voy a utilizar estos inciensos de sándalo antes antes de tocar su cabeza sus hombros antes de tocarla a ella para que el sándalo limpie todo lo que ella haya venido cargando lo que ella haya venido cargando de su trabajo de sus compañeros de estar en la calle también apreciben el sándalo Karen ahí el sándalo es una es una muy buena opción para limpiar tus energías para limpiar mis energías del lugar una vecina y una casa eso es eso es sándalo un poquito por todo por todo aquí por sus piernas sándalo queme eso es sándalo queme que bonito que belleza lo que puede hacer algo tan sencillo como un incienso muy bien vamos a colocarle por acá para que queme voy a utilizar unas dos velas para limpiarle una extra limpieza con velas escogió estos colores hemos hecho aquí una un escenario escenario un poquito oscuro para ver si es que ustedes se relajan un poquito más a pedido de muchos seguidores de que sea un poquito más oscuro entonces para la comodidad de varios nubes de varios nubes de los 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 nubes que las velas absorban observan todas esas malas ideas, esos recuerdos, esas emociones que Karen ha estado cargando por estos días, por estos tiempos, después vamos a proceder a encenderlas un momento, por el primer día que también aquí está su boca su chakra de la corona muy suavecita por su rostro muy suavecita y 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 ya está un poquito de la mano ni y s limpiarle eso es muy bien perfecto ya voy a encender estas velas para que el fuego el fuego queme todo lo que han absorbido perfecto voy a limpiar un poquito mis energías también rico aroma ahí eso muy bien eso muy bien ok todo esto utilizando estos elementos que nuestra madre tierra nos ofrece unos elementos sencillos pero tan eficaces para limpiar y ahora voy a utilizar un poquito un poquito de mi agua solar de mi agua solar de mi agua solar combinado con un poquito de de sal en grano de sal en grano un poquito mucho mucho que te amo que desplaz de sal de sal de sal de sal de sal de sal el agua solar, les había comentado en otro video es muy beneficiosa para ti y junto con la sal en grano la sal en grano tiene mucho mas beneficios que la otra sal comúnmente glasa refinada a veces yo me voy utilizando la tina para ponerla sal en grano y eso te ayuda a limpiar profundamente todo lo que estés cargando todo lo que estés cargando de otras personas de situaciones de emociones o si vives cerca del mar tienes que darte un chapuzón en el agua, es perfecta nuestra madre tierra nos da muchas opciones de limpieza y el mar es una de ellas te renova completamente tus energías cuando te vas a darte un chapuzón en el mar eso eso esta agua tengo que botarla en el inodoro porque está absorbiendo absorbiendo muchas cosas es una bendición es una bendición tenerse al engrano eso es muy bien esto lo vamos a botar después en el inodoro y vamos a relajarlo un poquito a mi sabrina a mi sabrina a mi sabrina que haya venido trabajando mucho después de un día un día de labor completa muy bien por eso Gracias. Ok, vamos a utilizar una de estas preciosas flores que tenemos aquí, pero antes voy a utilizar un poquito de esta esencia para que se limpie. Voy a utilizar una de estas preciosas, dos de estas preciosas flores que tenemos aquí para limpiarle un poquito a mi sopina. Gracias. 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 Perfecto. Perfecto. Tiene sus colores divinos. Perfecto. Gracias. 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 La preciosa espalda de Karencita. 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 La pinta espalda de Karencita. La preciosa espalda de Karencita. Cuando me voy haciendo los vídeos, aprendiendo la técnica, spunemoe en sus comentarios cómo han pasado los creados. muchos saludos a toda esa hermosa gente que nos ve que nos apoya con sus hermosos comentarios comentarios con sus vistas muchas gracias por su apoyo saludos a todas esas mujeres valientes que por fin están descansando en este momento después de un día cansado con sus familias con sus hijos con su trabajo y que aún así se dan tiempo para cuidar a sus hijos cuidar su hogar cuidar a sus esposos a todas esas mujeres pues a todas esas mujeres valientes que día a día salen a demostrar sumo heroínas que son sumo heroínas un saludo muy especial a todos esos estudiantes que se esfuerzan que se esfuerzan por sacar lo mejor de ustedes en sus universidades en sus universidades de Venezuela Venezuela Perú Bolivia Argentina mis amigos de Argentina que nos apoyan mucho de Chile de Chile de Estados Unidos del otro continente de México de Salvador Costa Rica para esos preciosos países que hay en Europa muchas gracias por su apoyo por ver nuestro camino les agradece muchísimo eso escuché que había en algunos países una ola de calor aquí también hace mucho calor en Cuencaí por lo general aquí debe ser frío hay que cuidarle a nuestra madre tierra pedirle perdón de todo el daño que hemos hecho nosotros como humanos si, porque le hemos hecho mucho daño nuestra madre tierra nos da todo todo, todo para vivir, ser felices ya le hice cosquillas a mi sobrina Karen un poquito de cosas un poquito más grueso, esto me salió muy delgadito que se ve como las hojas aquí y otra churita más por allí eso es y se ve unos pequeños puntitos unos pequeños puntitos vamos a ir terminando es un diseño un poquito sencillo esta vez en la espalda de Karen muchos saludos que Diosita les bendiga a todos ustedes que se hasta la próxima vamos a terminar con un tónico tónico para mi sobrina Karen tónico limpiador la espalda sobre todo en su espalda esta y a veces se agarra muchas energías energías malas a veces de envidia de gente que no nos quiere ver bien va en su espalda entonces para la limpieza de su preciosa espalda cuídense mucho adiós que se kea y un y y y y y y y o y